Si así supieron las ensaladas, sí cumpliría la dieta. Pero como no saben así, me vengo a comer papas fritas. Hola a todos gordelios, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy les tengo un video gordelio desde la ciudad de Caracas. Vamos a hacer una búsqueda de papas fritas y vamos a tratar de descubrir cuáles son las mejores papas fritas de la capital de Venezuela. Así que acompáñenme en este video gordelio. El primer lugar al que nos vinimos es Papas Caracas en el centro comercial San Ignacio. Y este quiosquito de papas me encanta porque es emprendimiento venezolano de jóvenes que están apostándole a nuestro país al trabajo hecho en Venezuela. Y los ingredientes son 100% venezolanos. Todos lo procesan ellos mismos. Así que son unas papitas caseras que hoy vamos a probar. A ver qué tal. Aquí en Papas Caracas hay una variedad de toppings. Ellos tienen, entre otros, por ejemplo, cebolla caramelizada, tocineta, queso manchego y tú la puedes combinar con salsas como las tradicionales, salsa alioli, salsa cheddar. Yo pedí una combinación de una salsa que es picante que se llama salsa brava con el topping de queso manchego y otras papas que son clásicos de todo gordelio. Las papas con topping de tocineta y queso cheddar. Así que vamos a hartar. Vamos a probar estas papitas con nesti porque aquí venden nesti gordelio que se respeta. Tiene que tomar papas fritas con refresco o con nesti. Yo pido dos. Ok, estas papitas están muy fancy. Miren el envoltorio. Miren dónde vienen en este conito de cartón impreso con el nombre Papas Caracas. Impreso también con las redes sociales. Y además ellos hacen que tú te las comas así, mi amor, muy diva con un palillo. Está genial. Uy, esto es algo que acabo de probar en el palillo. Ya va. No, 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 no. Me muero, me muero. Lo quiero así como 100 papas juntas. ¿Qué? Estas de queso manchego con la salsa brava está. Ya esto está muriendo. Así que vamos con las de tocineta y queso cheddar, que son una de las más pedidas en Papas Caracas. Y además son clásicas de cualquier gordelio. Este video está altamente calórico. Demasiada grasa, demasiadas papas fritas, demasiada tocineta y demasiada felicidad. Me devolví a probar otro topping y es el de cebollín con ajo porro. Y esto parece de Sacha Fitness. Mira, monte, cosas verdes. No, pero vamos a probarlo. Si así supieron las ensaladas, sí cumpliría la dieta. Pero como no saben así, me vengo a comer papas fritas. Esta está muy rica, saben como más caseras. Pero si quieren una explosión de sabores en su boca, ya ustedes saben, manchego con salsa brava. Pidan eso. Ustedes dicen que los mando gordelio. Vámonos a seguir probando papas. Ahorita estamos en el mismo centro comercial San Ignacio. Y los voy a llevar a un restaurante que está aquí, que se llama El Cine. Es uno de los más lujosos de Caracas y de los que están de moda. Y ahí venden unas papas, que son papas fritas trufadas. Y llevan un topping de queso manchego. De verdad, son muy buenas. Vamos a ver si las podemos poner en competencia con todas las que vamos a probar en este video. Y ya vamos a probar las segundas papas de este video. Las papas fritas trufadas de El Cine. Miren, esto también está altamente gordelio. Y huelen demasiado sabroso. Están bien cool estas papas porque vienen en este conito. La presentación es súper agradable. Con papel encerado. Con una salsa que también combina muy bien con el queso manchego y el sabor que le da el aceite de trufa a las papas. Vamos a probarlas y les cuento si valen la pena o no. A estas papas lo que las hace tan ricas es que están hechas con aceite de trufa. Bueno, no hechas con aceite de trufa. La fríen en aceite normal, pero encima le ponen aceite de trufa y luego el queso manchego. Estas papas son una de las más costosas en Caracas porque estamos en un restaurante de lujo. Pero creo que vale la pena que las prueben alguna vez que están en Caracas. La salsa con la que vienen estas papas trufadas del cine es una salsa ranch. Está hecha con mayonesa. Lo único malo de estas papas es que son caritas, vale. Pero un gustico de vez en cuando no cae mal, ¿verdad? Si en algún momento vienen a Caracas, traten de venir al cine restaurante. No es nada económico. Pero si tienen la oportunidad, prueben estas papas que son las papas trufadas. Y de verdad que están bien ricas. Seguimos en la búsqueda de las mejores papas de Caracas y nos vinimos a Café Taxco. Miren las papas de aquí. Están en el paraíso. Este café está ubicado en el paraíso y tiene muchísima historia porque lo abrieron unos días después de la caída de Pérez Jiménez. Fue en esos años, en los años 60, el punto de encuentro de los patoteros de la ciudad, sobre todo los de la Fuente. Y como un dato curioso es que en Taxco nunca han cambiado el menú. Entonces es un lugar icónico de Caracas, sobre todo por las hamburguesitas. Las hamburguesitas, esto tiene una salsa secreta que nadie lo ha adivinado, pero es lo máximo. Un día deberíamos hacer un reto, ¿quién come más hamburguesas de Taxco? Pero bueno, hoy estamos aquí por las papas que nos encantan porque tienen limón. Y yo quería que ustedes las vieran porque esto hay que probarlo en Caracas. Las papitas fritas estas con limón son buenísimas, aunque son grasosas, pero son buenas, bonitas y baratas. Y yo sé que este no es un video de hamburguesas, pero estoy almorzando y yo quería que ustedes vieran estas hamburguesas porque son clásicos. Clásico de Caracas. A mí me encanta comerme las papas fritas con salsa rosada. Entonces yo hago la mezclita aquí en el plato, chuchuchuchu, y agarro mi papas fritas y le pongo salsa de rosada. Salsa de rosada. Salsa rosada y pa dentro. Muy importante si vas a probar papas fritas, las papas fritas de McDonald's, ¿verdad? Que son famosas en todo el mundo. No podían faltar en este video, aunque este video es sobre lugares de papas fritas venezolanos. Pero esas papas fritas son venezolanas, se producen en el estado de Mérida y son un poquito diferentes de las del resto del mundo. Pero véanlo ustedes mismos. No son tan grandes como las papas de McDonald's de otros países porque aquí hay un tema con el dólar y entonces McDonald's no puede importar la papa que se utiliza, que se llama McFry. Una variedad de papas que no se da aquí. Pero bueno, en fin, las papitas de McDonald's de este tamaño. Yo creo que estas papas no van a ganar en este video, mi amor, ¿verdad que no? Pero no importa, igualito, vamos a hartar. Y nos vinimos al último lugar donde vamos a probar papas fritas y es Ávila Burger. Vinimos a probar las papas fritas de Ávila Burger porque es una franquicia venezolana que se dedica a hacer hamburguesas. De estos restaurantes hay varios por Caracas, no es comida rápida. Te sientas a pedir con calma, con paciencia. Y estas papas vienen con queso cheddar fundido. Hay otras que tienen tocineta pero son papas rústicas, son las que vienen como horneaditas ya con la piel de la papa. Y como este video es sobre papas fritas y horneadas, yo pedí estas. Entonces vamos a probarlas y al final vamos a decidir cuál de todas las papas que vimos en el video de hoy son las ganadoras. Que yo ya tengo una idea de cuáles van a ganar. Ve pensando tú cuáles crees que son las mejores papas fritas de Caracas. Bueno, les voy a dar mi decisión porque ya probamos las papitas estas de Ávila Burger. Y estas están buenas pero para el precio que tienen no es como, uy, vamos Ávila Burger a comer papas fritas. La verdad es que está en el mismo rango de precio que las papas del cine. Y me parece que para pagar el precio de estas prefiero hacerlo en el cine. Porque son papas trufadas, aromatizadas con trufa y me gustamos ese sabor. Pero si tú prefieres con queso cheddar pues creo que la mejor opción va a ser Ávila Burger. Ahora, con respecto a las otras dos, las de Taxco y papas Caracas. Definitivamente me quedo con papas Caracas como las ganadoras de este video. ¿Por qué? Es un emprendimiento. Esa gente está apostándole al país en este tiempo tan difícil. Comenzaron en diciembre de 2017. Segundo, las papas fritas son de calidad y son con ingredientes venezolanos. Además, las papas las cortan, las seleccionan y las procesan ellos mismos. Tercero, las papas fritas tienen mucha variedad de toppings. Entonces tú puedes elegir si las quieres con docineta, si las quieres con queso, si las quieres con queso manchego, si las quieres con... El topping que tú quieras de todos los que ellos tienen ahí como opción lo puedes escoger dependiendo del sabor que más te guste. Y el precio es lo mejor porque no son las más económicas. Las más económicas de las que vimos en el video de hoy son las papas fritas de Taxco. Pero para hacer unas papas cuyos toppings son excelentes, tienen un muy, muy, pero muy buen precio. Así que definitivamente mis ganadoras son las papas fritas de Papas Caracas. Tú déjame en los comentarios que en tu país hay lugares así de papas fritas. ¿Cuáles son esos lugares? Y si estás aquí en Caracas, dime cuáles de esas has probado, cuáles son tus favoritas. Las de Taxco son un clásico. Las papas Caracas están buenas, bonitas y muy baratas. Las de Avila Burger, bueno, tienen queso fundido y están chéveres. Y las del cine ya son unas papas como estilo gourmet, pero tienen ese sabor a trufo que no consigues de manera cotidiana. Así que yo lo subo y si te gustó este video, Cordelio, déjame tu like y te mando besitos eléctricos llenos de fritura de Papas Fritas. ¡Chao! Come que no quiero saber nada de Papas Fritas como de aquí a un año. ¿Por qué descubrí esto? Ahora me lo voy a pasar aquí metida. ¡Hostias, Gladys! Comenos que venimos del Mercadillo de San Miguel. Queso manchego, salsa brava. Somos una combinación entre españoletos y mexicano. ¡Híjole, wey! Mexicano soy yo, que tengo tocineta y queso cheddar. Quítate de aquí, fuera. ¡Gladys me va a comer a mí! ¡Hostias, que me va a comer a mí! ¡Híjole, te dije que me va a comer a mí! ¡Hostias, que no, que no! ¡Que a mí, gilipollas! ¡Fuera de acá! ¡Uy! Yo me lo subo comer a las dos.